A medida que se va formando el nuevo gobierno que reunirá a los destinos de la isla desde la fortaleza y la legislatura, la Junta de Control Fiscal avanza con sus planes para que Puerto Rico empiece a pagar su deuda. Esta noche en exclusiva habla el presidente de la Junta sobre el resultado de las elecciones y sobre el futuro del país. ¡Precisamente! Pero esta noche con nosotros vamos a ir al grano porque honestamente tenemos bien poquito tiempo. Tenemos con nosotros al presidente de la Junta de Control Fiscal, David Skill. Como se dan cuenta, él va a estar con nosotros vía Zoom ahora mismo. Profesor Skill, ¿cómo estás? Estoy bien. Es genial conocerte. Voy a explicar algo rápidamente. Vamos a hacer la entrevista en inglés, pero hay una traducción. Por eso van a notar que va a haber una breve pausa entre mis preguntas y la contestación de él. Profesor Skill, gracias por estar con nosotros hoy y aceptar esta entrevista. Pero quería preguntarle, ¿Vamos a recibir aumentos en los impuestos? Por ejemplo, impuestos a la propiedad. Luego de que los municipios no vayan a poder pagar las provisiones de cuidado de salud que la Junta les está pidiendo. No estoy exactamente seguro de cómo contestar esa pregunta. Nosotros estamos trabajando para buscar una manera que funcione para los municipios que sea consistente con el presupuesto del Estado Libre Asociado. ¿Cómo exactamente eso se vaya a ver al final? No lo sé. Dependerá de cómo el gobierno lo maneja. Profesor, yo sé que usted ha estudiado nuestro sistema. Ha visto nuestros gastos, nuestro presupuesto y las auditorías. Yo sé que las ha visto. Así que usted sabe que la mayoría de los municipios, la mayoría de las ciudades no van a poder pagar las pensiones y a la misma vez las provisiones de cuidado de salud. Y eso básicamente es un hecho. Y usted al mismo tiempo está proponiendo un aumento en los impuestos a la propiedad. Por eso es que mi pregunta es tan relevante. ¿Usted va a proponer o imponer ese tipo de aumento en impuestos? Estoy teniendo dificultad escuchándote. ¿Hay un modo de imponer eso? Ok, gracias. Disculpen, él nos está diciendo que no puede escuchar bien porque está escuchando la traducción simultáneamente. Ok, we're going to try to fix that. ¿Es that fixed? Vamos a tratar de arreglarlo. Ok, I was asking you. Let me repeat the question. Déjeme repetir la pregunta. Ok, perfecto. Thank you. No te preocupes. No te preocupes. Esto es TV 2020. Estamos en televisión en el 2020. Presidente, este es el año. Profesor Skill, yo sé que usted ha visto las auditorías, el presupuesto. Sí, si yo hablara español sería todo más fácil. Cierto, yo le estaba preguntando, ¿usted ha visto las auditorías, los gastos, los presupuestos, la forma en que se comportan nuestros alcaldes? Y ha visto que ellos no van a poder, y eso se puede ver del presupuesto, ellos no van a poder pagar el sistema de pensiones y a la misma vez las provisiones de cuidado de la salud. Eso es un hecho que usted despide gente o aumenta los impuestos, impuestos a la propiedad. ¿Usted cree que eso va a ocurrir? ¿Un aumento en impuestos? Realmente no sé. Realmente no sé. Nuestro rol con la Junta de Supervisión Fiscal es certificar los planes fiscales, como usted ya sabe, certificar los presupuestos y asegurarnos de que Puerto Rico pueda balancear su presupuesto. Obviamente, Puerto Rico ha estado en una crisis financiera profunda por mucho tiempo. Nosotros no tomamos decisiones específicas sobre cómo hacer esos gastos. Nosotros no tomamos decisiones sobre los impuestos, por ejemplo. Realmente no puedo predecir cómo el gobierno va a manejar esto. Obviamente, como usted ha dicho, los municipios están bastante apretados. Sí, esa es exactamente mi pregunta. Usted sabe que eso es un hecho. O se despide gente o hay que aumentar los impuestos. Pero puedo ver su respuesta. Está el contrato de PREPA y los retirados son parte de los grupos crediticios más principales con los que la Junta no ha llegado a un acuerdo. ¿Va a haber un acuerdo o va a dejar que la jueza Swain decida? Bueno, nosotros somos los que proponemos la reestructuración. Así que vamos a tener que poner un plan sobre la mesa que la jueza Swain pueda aceptar. Al momento, estamos tratando de poner un plan sobre la mesa, un plan ajustado de lo que habíamos propuesto en febrero. Nosotros somos los que vamos a hacer eso y la jueza Swain finalmente va a decidir si eso se confirma o no. Nosotros quisiéramos que esto fuera consensual tanto como fuera posible. El señor Peterson ha dicho que no hemos estado pagando nada de la deuda por los pasados... en 1.500 días. Básicamente cuatro años y medio que no hemos estado pagando la deuda. ¿Le está bien? ¿Cree usted que debemos empezar a pagar la deuda pronto? Creo que Puerto Rico tiene que salir de la quiebra tan rápido como pueda. Cuando Puerto Rico salga de la quiebra, va a poder comenzar a pagar. ¿Con cuánto podemos pagar? Nosotros creemos, al menos hasta el momento, que Puerto Rico puede pagar las cantidades que discutimos hace unas dos semanas en nuestra reunión pública y en el plan que espero que podamos proponer, no hemos votado aún, pero el plan que espero que podamos proponer reduciría significativamente la deuda. Así que el señor Peterson estaba correcto. En la pasada reunión, él dijo, se están pagando las pensiones, otros deudores se están pagando, pero no se ha llegado a un acuerdo con PREPA y... ¿Ese es cierto? Él tenía razón. No estoy seguro exactamente de qué fue lo que él quiso decir al decir eso. Si lo que quiso decir es que deberíamos estar pagando los GOs, no estaría de acuerdo con eso, pero no creo que fue lo que él quiso decir. Yo creo que lo que quiso decir es que es tiempo de completar una reestructuración y sacar a Puerto Rico de la quiebra. Y yo estoy de acuerdo con esto. Van a ocurrir cortes a las pensiones. Eso es un hecho. Yo no veo cómo podemos salir de la quiebra sin por lo menos unos pequeños recortes a las pensiones. y eso es lo que tenemos en el plan actual. Profesor, usted sabe que nuestra población está envejeciendo y achicándose. Esto va a durar generaciones. Usted debe tomar eso en consideración, que nuestra gente se está enfermando, está envejeciendo. Eso es un hecho. ¿Cómo vamos a pagar toda esa deuda? La deuda lo que nos gustaría poner sobre la mesa, lo que nos gustaría proponer repagar como parte del plan, nuevamente, esto no se ha propuesto formalmente todavía, pero lo que hemos puesto sobre la mesa es un plan que creemos que Puerto Rico puede repagar. Es una gran reducción de la deuda actual. la corta en más de la mitad. Claramente, Puerto Rico o parece ser que Puerto Rico va a tener dificultades en los próximos años y hay que recortar la deuda significativamente y eso es lo que estamos planificando hacer. ¿El gobernador electo lo ha contactado usted? Profesor Skil, nuestro gobernador electo lo ha contactado. No he hablado aún con nadie. Así que el señor Pierluisi no lo ha contactado. No, no me ha contactado aún. Espero que hablaremos pronto. Lo último que escuché no había sido formalmente certificado aún. No sé si eso ocurrió hoy, pero ciertamente parece que él va a ganar. Tan pronto como esté certificado yo lo llamaré. Nuestro director ejecutivo Charlie Delgado ya concedió. ¿Usted conoce quién es Charlie Delgado? Sí. Sé que no estaba muy seguro para esta posición y no estoy seguro de que lo culpo pero sí sé quién es. No sabía que había concedido. Lo último que escuché todavía era un asunto abierto. Última pregunta. ¿Usted le preocupa que el presidente Trump vaya a nombrar nuevos miembros como lo hizo con el señor Peterson? No tengo idea de qué él va a hacer en términos de nombramientos. Creo que quien sea que se termine siendo nombrado creo que estoy confiado en que vamos a terminar trabajando como un equipo. Hemos trabajado como equipo por cuatro años y creo que quien sea para que él nomine va a funcionar. Última pregunta. Ya estamos pasados de tiempo. ¿Cómo se siente estando en la misma mesa que la gente que estaba en contra de promesa? Los cabilderos que estaban en contra de promesa. Como dije estoy listo para trabajar con cualquiera que tome la responsabilidad de ayudar a la gente de Puerto Rico seriamente. La Junta de Supervisión Fiscal se estableció hace cuatro años para tratar de lidiar con esta crisis y estoy feliz de trabajar con cualquier persona que entre a ayudarnos. ¿Nuestra congresista le ha contactado luego de las elecciones? Sí, yo la contacté para felicitarla una vez estaba claro que había ganado la elección y sí, espero poder trabajar con ella también. Gracias, profesor. Esperamos hablar pronto nuevamente con usted porque creo que nuestra deuda es insostenible. Y yo sé que usted conoce los datos especialmente de nuestra población que se achica y envejece, pero gracias. De nada ha sido un placer y me encantaría regresar cuando me inviten. Presidente de la Junta de Control Fiscal con nosotros esta noche llegó, mire esto luego de la pausa, llegaron los comisionados electorales de los cinco partidos y dicen que están pasando básicamente la comisión aparecieron unos cuantos maletines llegaron cuatro no llegó uno ah caramba pues hay uno que no llegó cuál no habrá llegado pero está el presidente por si acaso pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si crees que en Puerto Rico ocurre fraude electoral o podemos confiar en los resultados podemos confiar en los resultados electorales o no si ocurre fraude o no me gustaría que fuera telemundopr.com y me digas tu opinión sobre ese asunto telemundopr.com pero antes beneficiario de Medicare y afiliado de MMM nosotros a tener una conversación diáfana vamos a hacer el tiempo que sea necesario dentro de lo posible ¿verdad? gracias Rubén y cancela vamos con nosotros esta noche a presentar a Héctor Joaquín Sánchez comisionado electoral del PNP Nelson Rodríguez Vargas que es el comisionado electoral del Partido Popular también Roberto Iván Aponte que es comisionado electoral del Partido Independentista Orbi Valentín no pudo estar con nosotros de Victoria Ciudadana se excusó hace unos minutos hace como una hora y también con nosotros Juan Manuel Frontera Suao comisionado electoral del Proyecto Dignidad buenas noches a todos también el señor presidente de la Comisión de Estado de Decisiones con él hablamos ahora con el juez Rosado Colomer pero antes quiero que vean las siguientes cosas porque creo que así está más o menos la vaina 75 votos de ventaja para el candidato alcalde del Partido Popular en Aguadilla Janice Dizarri perdiendo y Roldán ganando en el caso de Guánica pues tenemos un problema del rating que tiene 2041 votos hay que ver si lo escribieron bien no voy a decir que escribieron mal el nombre entonces no se le cuenta o se le cuenta vamos a preguntar eso en Culebra que la situación de los votos pues estaba por dos votos y ahora pues apareció un maletín adicional y aparenta ser que pues entonces se pudiera cambiar la cosa y como ustedes saben unos cuantos escaños que también como San Juan y el precinto 3 y se había hablado también de pueden ver en el caso del Senado por distrito son dos por distrito recuerda hay dos del PNP de San Juan Bayamón hasta ahora aparenta ser que serán populares los de Arecibo pero Mayagüe es popular Ponce también por ahora popular en el caso de Guayama es seguro ya popular en Humacao es casi seguro pero bueno y en Carolina hay dos que están compartidos y en el caso de los de acumulación como ustedes saben pues esos son los candidatos Aníbal José Torres sería el voto clave del Partido Popular está por 566 si Aníbal José Torres se cuelga le haría falta un voto al Partido Popular un senador más para poder conseguir la presidencia del Senado y quién va a ser el presidente del Senado entre Juan Zaragoza y José Luis Dalmago hasta ahora en la Cámara representante hay unos distritos que es el de Che Pérez y el de distrito de Mayagüez hasta Aguadas Moca ese distrito de Añasco etcétera y el distrito de Caguas Gurabo que es el de Jesús Santa y Che Pérez esos dos distritos también pudieran ser claves para escoger quién sería el presidente en el caso del Partido Popular tienen 22 hasta ahora pero hay unos cuantos puestos que están por 200 300 votos así que veremos a ver obviamente los de acumulación que como ustedes saben van a ser claves aquí en Cámara y Senado importante perdóname Rubén me dijiste mi producción me dijo algo no sé qué dijo ah ok bueno como ustedes saben aquí hay un problemita porque hay uno que que no va a estar o lo expulsarán no sé depende de la si juramento o no y eso lo veremos bueno vamos a empezar por lo más básico como yo sé que allí en la bóveda que ahora van a instalar cámaras pero que no habían cámaras hasta ahora como yo sé señor presidente que no ha pasado un Oceans 14 y que ha habido alguien que ha entrado por abajo y ha tirado allí papeletas o maletines vamos a preguntarle a los comisionados primero comisionados ¿alguno de ustedes temen que eso haya ocurrido? no no tiene un concepto debe haber ocurrido no yo sé que no debe haber ocurrido pero tampoco deberían haber desaparecido 184 maletines básicamente la bóveda tiene 5 candados que es totalmente imposible que cualquier persona se haya atrevido a traspasar hay seguridad 24 horas hay todo pero en balance Manuel Natal dijo esta mañana que habían 25 del PNP allí en la bóveda velando dos del Partido Popular y uno de los otros partidos ¿eso es cierto? eso es falso básicamente siempre están los balances hay alguien que no sabe el del PNP porque el del PNP no va a decir que hizo tumbes porque ellos ganaron así que otro otro por favor ¿alguno que no hace el PNP? ciertamente es poco probable a la cámara perdóname yo sé que esto es televisión 2020 discúlpanos pero pues ciertamente es poco probable imposible ciertamente no lo es es poco probable ok pero tú temes que haya habido fraude electoral como comisionado electoral no tengo los elementos en estos precisos momentos para decir o la evidencia suficiente para decir que lo hay ¿alguno de ustedes plantea que hubo habido fraude electoral? de nuestra parte nosotros no tenemos evidencia de que haya habido ningún tipo de fraude y que se haya como ha dicho por ahí que aparecieron unos unos maletines realmente esos maletines la evidencia que nosotros tenemos es que siempre estuvieron en esa bóveda y Jay importante que hace dos horas estuvimos los cinco juntos los cinco comisionados juntos en un programa jugando pelotaduras estuvieron los cinco y dijeron que no hubo fraude y Olvin lo dijo y Olvin mencionó que él entiende que no hubo fraude así que entiendo que los cinco estamos de acuerdo que no hay fraude muy bien Olvin si hubieras estado aquí pues lo podrías decir aquí de nuevo pero pues no estuviste ok presidente usted le puede garantizar a Puerto Rico que podemos confiar en el resultado electoral porque la verdad es que pareciera ser que ha habido un manejo tal que mucha gente simplemente va a pensar y esta noche estoy seguro que la encuesta lo va a demostrar que muchísima gente va a decir no confío en el resultado electoral yo tengo que decir que pueden confiar totalmente en el resultado electoral los maletines que identificamos hoy estuvieron todo el tiempo en la bóveda la bóveda no tiene ningún área donde haya sido alterada la bóveda está íntegra en toda su extensión y como dijo el comisionado del primer partido en la bóveda hay cinco candados en los puntos de entrada pregunta cinco candados de entrada que cada uno de los partidos tiene que abrir antes de que pueda entrarse la bóveda eso es correcto para entrar a la bóveda tenemos dos entradas en las dos entradas hay en cada una de ellas cadenas con cinco candados los gerentes cada uno de los gerentes tiene copia de la llave de su candado y los gerentes alternos así que podemos tener cuatro partidos y no se abre la bóveda además el portón de entrada a la arena donde están viendo los visuales tiene también cinco candados ok digo debo correr tenía porque ahora tiene dos ¿por qué se tardó tanto en poner las cámaras sabiendo que el resultado de la historia iba a ser cerrado se entiende que estábamos contra el reloj pero algo como cámaras que todo el mundo pueda darle a streamear y decir ah vamos a ver las cámaras para que vean ahí y va a haber alguien mirando todo el tiempo ¿por qué tardó tanto? aparenta ser que mañana es que las van a finalmente a montar me gustaría hacer su respuesta además de que muchas máquinas o mucha gente nos ha escrito diciendo que los funcionarios de colegio le decían no, no la pases por la máquina que para avanzar y si eso está bien o no eso no lo ha escrito mucha gente yo honestamente no sé sé de máquinas que se dañaron que no fueron sustituidas de inmediato y me gustaría saber si se cometieron errores al certificar candidatos cuando faltan supuestamente tantos votos por contar vamos a hablar de eso cuando regresemos con ellos y con el presidente de los comisionados y el presidente de la comisión estatal de elecciones pero vayan a nuestra encuesta ahora en telemundopr.com me digan si creen que en Puerto Rico ocurre fraude electoral o podemos confiar en los resultados electorales de la comisión estatal de elecciones una pregunta que voy a hacer pronto es como es que como que no cuadran la cantidad de votantes versus la cantidad de votos hablaremos de eso ya mismo estamos hablando con los comisionados electorales y también con el presidente de la comisión estatal de elecciones quisiera plantear lo siguiente la pregunta es los resultados electorales parecieran ser como que no cuadra la cantidad de votantes con la cantidad de votos emitidos ustedes están eso ocurrió mucha gente en las redes está planteando esa pregunta dicen es que no cuadra los números hay por candidatura tantos votos y que se yo no cuadran no cuadran los números o cuadran los números Jay lo que pasa es que todavía quedan votos por contar en un momento dado los comisionados y presidentes tomaron la determinación previo a las elecciones con el voto adelantado contar primero la papeleta estatal porque queríamos dar los resultados la misma noche de las elecciones de la papeleta estatal que es la más importante y entonces cuando uno ve los números actualmente quizás están contadas más papeletas estatales que las municipales plebiscitarias o legislativas y ese es el descuadre que hay pero una vez se cuenten todas las papeletas se supone que lleguemos al mismo número pero yo y me consta yo he visto como todos los cuatrenios la candidatura a la gobernación por ejemplo saca una cantidad y otra cantidad a los comisionados residentes porque la gente tiende a votar por gobernador nada más 12-15 mil personas votan por gobernador y no votan por comisionados residentes pero es una misma papeleta porque no cuentan eso como una papeleta aunque la persona lo dejó en blanco Jay ciertamente yo hice el análisis de varios cuatrenios anteriores y este es el cuatrenio donde yo he visto un cambio tan drástico estamos hablando de que la papeleta estatal hay 14.800 papeletas más que en comparación con la legislativa la municipal y la del plebiscito estoy hablando de la noche del evento es decir el 3 de noviembre no estoy hablando Java que es voto ausente voto adelantado y se supone que la persona lo hubiera entregado en blanco por supuesto y eso se cuenta en blanco o una papeleta no protestada y ese no es el caso hasta el momento y a usted le parece que eso ocurrió ¿por qué? ¿por qué no cuadra las papeletas legislativas la de la gobernación la del plebiscito? pueden haber razones legítimas por ejemplo la máquina no contó y la papeleta se fue por el compartimiento y ahí hay papeletas estatales eso pudiese ser una contestación si es eso es anti bueno si no es eso otra razón puede ser que el elector y eso sucede el elector coge y se echa la papeleta en el bolsillo y se la lleva para su casa eso también puede ser pero 14.800 papeletas ciertamente es un asunto que hay que investigar ¿alguno de ustedes piensa que eso es por suspicacia por fraude porque están escondiendo papeletas que pudieran darle otros resultados? no básicamente yo lo único que quiero decir es que el día pasado 20 de octubre solicitamos a la Honorable Comisión una auditoría no se pudo secundar la moción por una serie de eventos que ocurrieron allí hice en el día de ayer volví y sometí la moción y el Honorable Presidente junto a la Honorable Presidente Alterna va a estar contratando a un inspector que hoy hizo ya la coordinación para que el inspector audite lo que es el proceso de la compra de las papeletas cuántas papeletas realmente salieron y se audite cada uno de esas papeletas el presidente no es el que cuenta los votos son los partidos por eso no estoy en estas preguntas haciéndose la del presidente por si acaso el presidente su rol no es ese pero si me parece importante comisionado del PNP aquí te voy a hacer la pregunta a usted la nueva ley electoral no fue extremadamente favorable para el PNP que tiene una maquinaria más grande que además sabía todo lo que vendría en la nueva ley porque Rivera Charlo iba a aprobar y entonces tenía las ventajas y además fueron tan y tan cerrados los colegios es decir se disminuyeron tantos colegios que la fila era tan grande que le permitían una ventaja desmedida al PNP con su estructura política no la respuesta es no y de inmediato le explico primer punto la cantidad de el PNP votó en una reunión de comisión a 325 electores por colegio mientras que la oposición completa votó a 450 electores por colegio el presidente saliente tuvo que tomar una decisión de 400 electores por colegio ese es el primer tapón que encontramos en los centros de votación pero eso no provocó que mucha gente cuando fuera la fila estaba tan grande que uy yo me voy para casa y eso ganaba el partido que más se movilizó con voto adelantado voto ausente voto encamado voto a domicilio eso no fue una ventaja desmedida porque obviamente los otros partidos minoritarios no tienen la cantidad de funcionarios de colegio que ustedes tienen ni la maquinaria estructurada que ustedes tienen porque tienen todo el lado público nosotros sí y eso tampoco es parte de nosotros no teníamos que depender del código electoral porque lo habíamos ya trabajado con la primaria contra la contendiente de guanda vasque en donde ya la estructura pedro tiene mejor equipo electoral pedro tenía o sea que esta fue una elección que la ganó la maquinaria más allá de la voluntad del electorado fue una maquinaria aceptada no 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 porque nosotros si no hubiéramos tenido los votos no se hubiera ganado aquí la ganó el pueblo aquí la ganó aquí nosotros teníamos un equipo totalmente transparente estaba mejor organizado en la parte electoral y Pedro pues tenía ese equipo ya conformado desde la primaria ¿el partido pura no siente que le comieron los dulces en la maquinaria electoral? no de hecho Jake lo que nos están diciendo los compañeros es que desde el 2018 hubo un proceso de consolidación de unidades que fue producto o es del efecto que tuvimos de largas filas en los colegios de votación Jake regresando al nuevo código electoral a mi no me cae la menor duda de que el gran problema en estas elecciones generales fue el voto adelantado y eso se debe y eso el PNP lo hizo para votarse para ganar se debe a la aprobación de un nuevo código electoral que lo que hizo fue que abrió una puerta donde no había procesos de fiscalización y llega al grado que más de 200 mil electores utilizaron ese mecanismo y difícilmente hubo fiscalización en el tema sobre todo del voto a domicilio y el gran problema ha sido eso y me han dicho y comisionados perdónenme que ciertamente la aprobación del código a tan corto tiempo de las elecciones con esa apertura del voto adelantado no le permitió a Java estar preparado para manejar ¿ustedes piensan que eso fue pues ni modo así es la vida o fue una estrategia concertada para ganar del PNP? nosotros estuvimos oponiéndonos a esa aprobación porque entendíamos que fue una aprobación unilateral de parte de unos partidos sin el consenso de los demás es más con la oposición de los demás comisionados quiero que me reaccione a eso cuando regresemos si puede si tiene unos minutos y el presidente que tengo unas cuantas preguntas para él entre ellas personas que me han escrito diciendo que la noche del evento o perdón el día del evento cuando no le llegó el voto por correo ni adelantado ni nada por el estilo pues dijeron pues voy para el evento y cuando llegaba ahí no es que alguien ya votó por ti o alguien ya votó que parece como que usted ya votó eso fue un error la auditoría que se debe hacer fue que esa persona la anotaron como que había votado porque le enviaron las papeletas pero nunca llegaron se perdieron en el correo whatever ¿qué pasó? hablamos con el presidente de la comisión de estas elecciones y los comisionados regresamos bueno buenas noches regresamos con el presidente de la comisión de estas elecciones los comisionados excepto el de Victoria Ciudadana que tuvo una situación y no pudo llegar esta noche a estar con nosotros pero por si acaso todos dijeron anteriormente incluyendo el de Victoria Ciudadana que no hubo fraude electoral en estas elecciones bueno aunque no hay evidencia de fraude debo decir tengo con nosotros al presidente me gustaría preguntarle ahora iba con el comisionado del PNP que fue el que se quedó con la palabra si no fue que ellos montaron una estructura que le permitía una ventaja brutal en cuanto a la maquinaria y estructura electoral y entonces además de eso las filas larguísimas eso provocó que mucha gente no votara esa es una y otra varias personas me han dicho que pidieron voto por correo no les llegó y que cuando fueron a votar les aparecía como que habían votado entre ellos un militar eso es normal o eso muestra la posibilidad de un fraude o de que se le marcó como que votó porque se le miró porque no se le perdió o las mil alternativas que son posibles comisionados si mira básicamente lo que quería argumentar era que para que nosotros pudiéramos abrir las categorías porque el código establece unas cosas pero nosotros los comisionados teníamos que aprobar las categorías y unánimemente nosotros los comisionados decidimos abrir unas categorías que no estaban contempladas y eso ciertamente amplió lo que es el voto adelantado otro aspecto importante es que es bien importante la decisión del juez del tribunal federal nosotros cerramos el 14 de septiembre con una cantidad esa oportunidad que le impuso el tribunal federal a los electores de 60 años más fue lo que prácticamente motivó a un despliegue enorme de solicitudes así que tuvieron 10 días para poder aumentar las cantidades de solicitudes en tiempo y esto es otro aspecto muy importante estamos en un tiempo de celebrar una elección en tiempo de coronavirus estamos en medio de una pandemia por lo tanto los electores había que darle oportunidades para que pudieran hacer su derecho a votar y el único partido que garantizó o que defendió el derecho de los electores fuimos nosotros el Partido No Progresista ok es cierto que fueron a recoger en el Partido No Progresista votos encamados adelantados etcétera sin balance electoral eso es falso eso ocurrió no ocurrió tuvimos los funcionarios de colegio para las rutas y como ustedes saben están inicialadas todas por los funcionarios que fueron a recoger esas papeletas si y tenemos el listado de los funcionarios que asistieron a esas rutas de domicilio se va a hacer la gestión de llamar por teléfono a esas personas y asegurarse de que de verdad votó fulano de tal y no fue que mengano de tal votó por ellos y que un funcionario fue y se las llevó porque era de un partido esa gestión se hace que eso no se hace no se hace ok comisionado tú señalaste un soldado que fue a votar si esa persona que solicitó voto por correo cuando acude al colegio electoral si no votó por correo allí va a tener que ir al colegio añadido a mano y ahí se fiscaliza ese proceso si esa persona primero hay que dejarlo votar y se mete un sobre y luego acá en la adjudicación se compara si esa persona había votado previamente o no así que yo no sé si en ese colegio ocurrió que no le dieron la información correcta y no lo llevaron al colegio añadido a mano pero tenía derecho a ir al colegio añadido a mano tienen querellas presidente de personas que hayan pedido el voto por correo adelantado etcétera y no fueron porque yo conozco personas que dicen que no llegaron a ir a recogerle el voto ni les llegó por correo tampoco aunque lo habían solicitado y aprobado querellas presentadas no tenemos y por eso se hizo una campaña que si había ocurrido algo como eso quisieran lo que dice el comisionado del tercer partido que es que fueran porque como ocurre el evento y no sé que fue la información que le dieron a ese militar pero en el colegio no aparece si votó o no votó lo que aparece es que está excluido excluido porque porque él solicitó un método alterno de votación cuando se lleva añadido a mano entonces pasa un proceso en el escrutinio donde se revisa si en efecto ejerció su derecho al voto y sería un intento de doble voto o si simplemente no logró recibir la papeleta por razones fuera de control ok eso voy a lo próximo ha habido alguna evidencia de doble voto de personas que pidieron el voto adelantado y además votaron presencialmente hasta ahora no nada no se hace algún tipo de discernimiento de indagación de auditoría sobre eso antes de enviar las papeletas hay un área que se llama de control de calidad y se revisaron si habían doble solicitud ok finalmente entonces para ustedes no hubo un robo electoral presidente para usted esto ha corrido dentro de lo posible a pesar de los de las pérdidas de maletines no ha habido mano criminal o mano de personas que hayan añadido papeletas a último minuto no ha habido pérdidas de maletines como dijiste lo que hubo fue que los maletines estaban mal colocados estaban desorganizados y cuando estábamos sacando a Java del coliseo para que entrara operaciones electorales que es quien gerencia el escrutinio desde el punto de vista de los maletines sacando material de Java se identificaron maletines que estaban fuera de lugar ustedes están de acuerdo con él correcto los comisionados están de acuerdo con eso fue lo que ocurrió aquí no fue que se metieron maletines adicionales del último minuto para favorecer otra persona ok pregunta lo que han visto hasta ahora cambia el resultado electoral de algo lo que han visto hasta ahora cuántas papeletas había dentro de esos 184 maletines de lo que han visto hasta ahora había muchas papeletas poquitas papeletas precisamente por eso era que el PNP el pasado sábado se opuso a cerrar la elección nosotros queríamos que se contara hasta el último voto porque en efecto va a haber precintos y va a haber distritos representativos que va a haber cambio en Culebra hay dos votos de ventaja o sea que si hay votos sugerentes pero lo que han encontrado ha sido sustancial la cantidad de papeletas o ha sido mínimo no en los 184 maletines que estaban allí adentro no hay una cantidad sustancial no es sustancial pero es especulativo saber exactamente cuántas papeletas no sabemos cuántas pero no es sustancial ¿qué significa no sustancial? 5 mil votos o menos 3 mil votos o menos menos de 5 mil votos menos de 5 mil votos menos de 5 mil es el número que están de acuerdo 4 papeletas por 5 mil bueno eso no cambiaría el resultado entonces de la elección de la gobernación a otras papeletas que si pudieran cambiar entonces veremos a ver gracias a todos gracias presidente gracias y yo sé que llegaron bien tarde de noche así que lo aprecio mucho que hayan llegado hasta esta hora con nosotros así que lo apreciamos de verdad buenas noches si que han tenido días arduos vayan a votar queremos que voten telemundopr.com regresamos con MCS Classic Care activo obtienes 500 dólares anuales en la tarjeta te paga cero copagos en medicamentos genéricos médicos primarios y especialistas más servicios de desinfección y fumigación en el hogar ¿qué esperas? cámbiate al plan con todos los powers MCS Classic Care Siente su poder ahora no hay límites para lograr tus metas con la experiencia y el poder tecnológico de la Universidad Interamericana acreditada por la Middle States Commission Inter Online es la combinación más completa de cursos en línea y salas virtuales en más programas online la Inter siempre está alante solicita y matrículate ya en inter.edu diagonal online Inter Online impulsa tus metas Unidos hemos iniciado el camino para la recuperación de nuestro país y todos tenemos un papel importante en el camino que nos queda por recorrer para evitar la propagación y el contagio de COVID-19 debemos continuar lavando e higienizando las manos frecuentemente por lo menos durante 20 segundos es indispensable además que cuando salgas utilices las mascarillas como medida de prevención es por el bien de todos hazlo por ti por tu familia por nuestro país Universal comprometidos con Puerto Rico sueñas con un cabello más largo no lo cortes nuevo el vive dreamland con un coctel de vitaminas y aceite de vicino fortalece el largo de tu cabello sella las puntas abiertas para salvar esas últimas pulgadas del cabello de tus sueños nuevo el vive dreamland porque tú lo vales por qué cada vez más gente prefiere Suiza UHT por su sabor fresco ay el sabor es riquísimo nos tomamos siempre en la mañana en el café en el cereal sabes lo que me recuerda cuando mi mamá me hacía leche comía seguro porque si se me cae no se rompe su empaque es perfecto para poder almacenar en la nascena es bien fácil de abrir y más fácil para echarlo en la botella del bebé y dura un montón como ven para cada gusto hay una Suiza UHT haz check-in en tus playas haz check-in a la aventura haz check-in con el mejor servicio haz check-in por tu isla y busca nuestras ofertas para que hagas turismo interno seguro visita boyturisteando.com precisión perfección detalles que dejan sin aliento nuestros maestros artesanos Kakumi aseguran que nada se compare con un Lexus experience amazing si tu red se va a janguear en medio de la reunión cámbiate a la red que se queda contigo y llévate un Galaxy S20 FE 5G gratis AT&T la red más rápida en Puerto Rico únicos enviándote gratis la licencia del auto señor presidente de la comisión de estas ediciones quería hacer una aclaración señor presidente dos cosas número uno sobre las cámaras que se están poniendo en bóveda porque tardaron tanto y se van a poner mañana si sobre las cámaras nosotros desde el 23 de octubre solicitamos que se contrataran cámaras pero los suplidores de cámaras no pueden instalarla hasta el 2 de noviembre y ahí decidimos como era una diferencia de casi 10 mil dólares esperar y mañana se van a instalar para el escrutinio porque no esperábamos que el 2 de noviembre que estábamos ya terminando era muy poco ok clasión número uno clasión número dos hay un montón de colegios que aparecen en cero ¿por qué? eso es así porque las papeletas que se contabilizaron a mano se hicieron unas actas manuales y quizá por desgaste cansancio las actas no cuadraron por algunos votos así que para poder cerrar el evento lo que se decidió fue cerrar esos colegios en cero aunque hay votos que ya están recogidos y contabilizados y la diferencia era uno, dos, tres votos no más de eso no, no la diferencia en actas de balance pero allá hay contabilizados cientos de votos me entiendo que podrían ser o sea, el resultado electoral va a cambiar exacto o sea, no, no sí, bueno el resultado va a ser distinto van a haber más votos que todavía no sean registrados muchas gracias presidente vamos a ver el resultado de nuestra pregunta 78% de la gente dice que sí ocurre fraude electoral en Puerto Rico eso piensa la gente señor presidente muchas gracias pero 78% de la gente que preguntamos 9.694 personas participaron lo próximo TN Noticias buenas noches